La cosa con los casos catastróficos, la preparación es importante porque tenemos que estar seguros de que podemos agarrar todos los detalles necesarios. Si usted o un ser querido ha tenido un choque serio con un camino de 18 ruedas, llámenos lo más pronto posible. Nosotros podemos ir mano a mano, pelear en contra de empresas grandes con muchos recursos porque tenemos los recursos para poder pelearles. Si no ganamos el caso, no se nos paga ningún centavo. Nosotros solamente hacemos casos serios y los hacemos bien. ¡Gracias!